Por suerte, después de muchos años, tenemos lugares para elegir a dónde hacer la feria. O lo hacemos en nuestra casa central en Paraná, o lo hacemos acá. El año pasado lo hicimos en la sucursal de San Salvador. Así que vamos rotando y siempre es un placer encontrar amigos aquí en este día tan especial. Tenemos la suerte de tener tan buenos clientes que nos siguen. Aquí hoy hay mucha gente de Paraná, mucha gente de San Salvador, mucha gente de Hasen, mucha gente de Viale. Que se hacen un viajecito para disfrutar el día con nosotros. La feria original John Deere tiene como uno de los principales objetivos desestacionalizar la compra de maquinaria. En general, para nosotros, más allá de que durante todo el año tenemos actividades de este tipo, momentos en los cuales nos encontramos con los clientes, La feria es la fecha especial en la cual nosotros invitamos a nuestros clientes a venir a pasar un día con nosotros. Y este año inauguramos un formato completamente diferente. Esta feria, durante muchos años, se ha llamado la Feria del Repuesto Original. Y hoy tiene otro nombre, es la Feria Original John Deere. La idea es acercarles a los clientes una experiencia John Deere total. Con muchas ventajas a la hora de proveerse de repuestos, de servicio, de agricultura de precisión, lo que nosotros llamamos AMS. con una promoción especial para maquinaria nueva, con una promoción y financiación especial subsidiada en maquinaria usada. Es decir, lo hemos llamado la Feria Original John Deere porque es una experiencia integral. Y este es un modelo nuevo que queremos inaugurar este año con ustedes. El empresario también hizo referencia a la realidad del mercado de la maquinaria agrícola. La provincia de Entre Ríos es una provincia muy particular, tiene unas condiciones muy particulares. Y además, también sucede que este año ha sido muy afectada por la situación climática. No obstante, el productor, yo recién conversaba con un productor y él me decía, nosotros no nos llevamos la plata suiza. Nosotros cuando podemos trabajar y ganamos dinero, lo invertimos y buscamos incorporar tecnología, aumentar la superficie de trabajo. Y esto es lo bueno, el espíritu de la gente que hace justamente que la cosa avance día a día. Horacio, vos hablabas hace un ratito que en esta feria se hace un poco hincapié en lo que es financiación, sobre todo por parte de fábrica. En el caso de las entidades bancarias, ¿acompañan esta tendencia? Y en este momento, de hecho, tenemos gente del Banco Macro que está con un stand dentro de la feria ofreciendo sus servicios financieros. Por suerte tenemos la ayuda de Yondir Financial, la financiera de Yondir, que realmente para nosotros, para los concesionarios, es un apoyo muy grande. En general, los clientes obtienen muy buen crédito de maquinaria nueva, pero la maquinaria usada es un poco desahijada. Y Yondir Financial tiene en este momento líneas de financiación muy interesantes, con tasa fija, con plazos muy amplios para poder comprar maquinaria usada. Entonces esto para nosotros es un gran apoyo. Y hoy aquí tenemos inclusive gente de Yondir que está para atenderlos. ¿Hay muchos requerimientos de productores por parte de maquinaria usada? Sí. Nosotros estamos intentando cambiar la costumbre. En general, la compra de maquinaria es una compra estacional. En general se acerca a las fechas en las cuales hay cosecha. Nosotros estamos intentando desestacionalizar esa compra como una manera de organizarnos, de poder generar justamente esos días que hacen falta para cumplimentar las carpetas de crédito, esos días que hacen falta para revisar la máquina y ver qué es lo que le vamos a hacer para dejar la lista para que la gente salga a cosechar. Entonces una de las ideas es que esta feria nos permite acercarnos antes a los productores para que en el momento de la cosecha ya tengan su máquina preparada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!